TACATÁ TACATÁ Dale mamacita TACATÁ Mira como dice mi TACATÁ Que empiecen la fiesta TACATÁ La gente bailando el TACATÁ Todo el mundo gritando TACATÁ Súbame el volumen de TACATÁ Mueve tu culito TACATÁ También el pechito TACATÁ Romano esa pieza TACATÁ Oye Para la gente que le gusta el TACATÁ Ahora digo Ataca bro Ataca yo el mío también La gente bailando y tu bla 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 Que se ataca yo que que basta ya Despierta el muchacho llegó el TACATÁ Que a todos les gusta Ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperado Inventa una cosa nueva la hao TACATÁ Dale mamacita con tu TACATÁ Dale mamacita TACATÁ Dale mamacita con tu TACATÁ Dale mamacita TACATÁ Dale mamacita con tu TACATÁ Dale mamacita TACATÁ Mira como dice mi TACATÁ Que empieza la fiesta TACATÁ La gente bailando el TACATÁ Todo el mundo gritando TACATÁ Súbame el volumen de TACATÁ Mueve tu culito TACATÁ También el pechito TACATÁ Que empieza la fiesta TACATÁ Está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que es lo que antes de la Habana TACTA, TACATA Dale mamacita con tu TACATA Dale mamacita, 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 TACATA Mira como dice mi TACATA Que empieces la fiesta, TACATA La gente bailando el taca-ta Todo el mundo gritando, taca-ta Sube el volumen de taca-ta Mueve tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta Que empiezo la fiesta, taca-ta Hacete el taca-ta que te gusta a ti, mami Taca-ta, taca-ta Taca-ta, bro Taca-ta, taca-ta